user habla a Ryan porque no lo voy a golpear la voy a golpear Oye, señor Masté ¿Se ve que ya iniciaron las pre-campañas para las diputaciones locales? ¿Cuándo iniciaron? Bueno, iniciaron desde el día de ayer Desde el... 12 Ajá, desde el 12 de enero y terminan el 10 de febrero ¿Pero sabe usted lo que es una pre-campaña electoral? No, no, platícame interesante el tema Para las diputaciones Bueno, pues una pre-campaña electoral para las diputaciones locales Se entiende por el conjunto de actos que realizan los aspirantes Para convencer a los simpatizantes, a los... ¿Militantes? A los militantes de su equipo E incluso a los ciudadanos Para que les den el apoyo, les den el respaldo Para poderse quedar con la candidatura ¿Y cómo le tienen que hacer ellos? ¿Hacen reuniones? Sí, pueden participar en... Ellos pueden convocar reuniones Pueden convocar las conferencias Pueden convocar incluso las caminatas Ah, pueden ser caminatas Sí, pueden ser caminatas en los que ellos van a interactuar Con los ciudadanos E incluso pueden ir con sus propios militantes Para platicarles la idea Más que nada es especificarles el por qué quieren ir por ese puesto de elección popular Convencerlos de que cuentan con el que le den su apoyo Para que ellos sean inscritos como candidatos, ¿no? Sí, para que se puedan quedar con ese puesto Oye, interesante Pero seguramente hay cosas que pueden y no pueden hacer, ¿no? Sí, claro, como todo, ¿no? Es su reglamento, se podría decir Pues lo que sí pueden hacer es... Pueden recibir dinero de manera... Pública Pública y manera privada Lo público se refiere seguramente a las prerrogativas que le da el Instituto Electro de Quintana Roo Y lo privado pues son los que quieren apoyarlos Sí, no, se parece que sus patrocinadores, ¿no? Los que les quieran dar ese apoyo Ok De igual forma pueden participar en spots de radio y televisión Pero de acuerdo al tiempo que les otorga el Estado Ah, ok O sea, de aquellos que no tienen ningún costo Exacto Aquellos que les otorga el Estado Como que los invitan a una entrevista, ¿no? Que es de manera... Que ellos no tienen nada que ver con su propaganda O sea, es de manera gratuita Ok Sí Pero lo más importante es que tienen que rendir cuentas durante todo el tiempo al INE De sus ingresos y de sus gastos Para que se compruebe de que no tienen un gasto mayor a lo que les otorga el Glico Sí, porque todos tienen un tope, ¿no? Les dan... Te doy, por ejemplo, te doy 50 mil pesos y tienes que comprobarme que te dices 50 mil pesos En qué te lo gastaste, ¿no? Sí, claro Y en qué y cómo te lo fuese Porque imagínense Que rendiendo cuentas le dieron 50 mil Y se gastan 60 mil ¿Dónde están esos 10 que tiene de diferencia? Ah, ok Entonces es importante ese tema Porque te da el dinero, yo creo, como dinero público Y tú me compruebas siempre y cuando no rebases ese tope de campaña Hay el límite, mientras no te pases el límite ¿Y qué es? Pero eso es lo más importante ¿Y lo que no pueden hacer? Lo que no pueden hacer es que el dinero de manera privada sea mayor al dinero público O sea, el que les otorga el Glico Como hace rato lo estamos mencionando No puede ser mayor Ah, ok Si el Glico les dio 20 mil ¿No pueden recibir apoyo externo a decir 100 mil, por ejemplo? Sí, exacto O sea, no debe... ¿No debe rebasar? No debe rebasar lo que el Glico les está dando Ah, interesante, Miguel Sí, de igual forma ya veo que en las primeras situaciones dan que llabretos y pulseritas Cubetas, cubetas, platos, cucharas y todo eso Pues no, no deben de dar eso A menos que sea de manera textil Playeras, gorras O sea, artículos promocionales, ¿no? Sí, eso sí puede De igual forma no pueden comprar sus comerciales No pueden comprar su publicidad Eso no pueden hacerlo Ah, ok Eso no pueden hacerlo No pueden comprar espacios en radio ni en televisión No Eso no lo pueden hacer los aspirantes Tienen que ser de acorde a lo que les interga el Estado Que son tiempos otorgados por el INE, ¿no? Entonces durante ese tiempo no pueden Sí pueden participar como invitados Pero no comprar su publicidad Y algo que hay que recalcar que es curioso Es que no pueden tampoco participar en diferentes partidos O sea, no pueden Porque sería el colmo, ¿no, Miguel? Sí Que juegues con un partido Pero aparte estés jugando con el otro Sí, es bueno Bueno, a menos que sea en la alianza Bueno, en la alianza sí Sí pueden ir para ver qué partido los respalda, ¿no? Pero mientras sea dentro de la alianza Porque sería como una forma Que hasta ellos mismos no saben dónde competir Porque es como si alguien Yo estoy solicitando un trabajo Voy a varios puestos y a todos A donde caiga A donde caiga No debe ser así Tienen que tener convicción política Exacto Tienen que ir de manera profesional Decir, no, yo quiero este Pero por eso te voy a convencer Oye, vaya trabajo que va a tener Morena Porque se dan a describir Una cantidad de precandidatos Que quieren, aspiran a ser diputados lógicamente Yo recuerdo en las diputaciones federales Se inscribieron más de 50 personas En el final solamente quedaron 4 Pero seguramente así se va a pasar Con Morena, ¿eh? Hasta el momento con Morena Que es el partido que todo el mundo quiere ser candidato Sí, quiere tener el apoyo de Morena Pero por lo mismo Volvemos al punto Tienen que ganarse ese apoyo Tienen que demostrar Y tienen que dar cuenta Y aclarar sus ideas Del por qué quieren ir por ese puesto Eso es lo importante Pre-campaña Del 12 de enero al 10 de febrero Exacto Y los que sean palomeados Miguel, fíjate que te digo Leí en Tenguel no hace rato Que la primera semana De marzo Se pueden escribir Ya ante el Yecro Como ya candidatos Pero falta que los palomeen El Yecro Porque tienen que cumplir Con una serie de requisitos, ¿no? Sí Entonces tú te escribes Ante el Yecro Y tienen ellos Para escribirse La primera quincena de marzo Si mal no recuerdo Y el Yecro Les va a responder Hasta una semana Antes de abril Que si son palomeados O no son palomeados Porque recordemos Que las campañas Para diputados Locales Inicia el 18 de abril Y termina el 1 de julio Que son los 45 días Sí Para que se respete Los tres días de vera De vera electoral Por cierto También De los tantos candidatos Que quisieron ser independientes Solamente dos Fueron palomeados Sí, solamente dos Los aprobó El Yecro Si mal no recuerdo Hubiera uno Fue en el Distrito 2, ¿no? Sí Ahorita están conveniendo Por el Distrito 2 Y el Distrito 14 El Distrito 2 compete A Benito Juárez Y el Distrito 14 A la Ciudad de Chaturman Exactamente Interesante Ya veremos Qué pasa En los próximos días Pero por lo pronto Todos ellos quieren Estar premiando En la sociedad Con sus militantes Con sus simpatizantes Con los ciudadanos De convencerlos Que ellos son Las personas idóneas Para representarlos En el Congreso Sí, ahorita están Todos como Como hormiguitas, ¿no? Cuando ven comida Ahí entregando Las solicitudes Y diciendo No, yo creo que tú Yo creo que tú Yo creo que tú Pero a ver ¿Con quién se quedan? ¿De quiénes se ganan Ese respaldo? Ese apoyo Para que ellos Se puedan quedar Con ese puesto De elección popular Interesante, Miguel Vamos a seguir Hiciendo para Jugar fútbol Mientras no te venga A ver, vaya Golazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!